El ex de Karen Dejo, a él lo hemos visto con Karen Dejo en varias oportunidades, lo tenemos grabados. Él en el julio del año pasado le celebró a Karen Dejo una super fiesta. Él además era la cara visible de un hotel al que iban, un hotel en Asia, donde iban muchísimas figuras de la farándula. No sé si era el marquetero, el gerente o el dueño, no lo sabemos. Lo que dice esta chica es que él no es dueño de nada. Pero bueno, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas en la farándula. Las acusaciones son serias, pero la defensa de él también dice algunas cosas que son dignas de ser tomadas en cuenta porque hay que evaluar a las dos partes. Pero escuchemos y veamos cómo sucedieron las cosas en la boca de esta chica que dice ser su pareja desde mayo del año pasado. Ella se llama Mercedes María Pía López Alderete y tiene 26 años. He pedido garantías para mi vida. Me han llegado mensajes y audios de personas cercanas a él que me han amenazado. Sabe dónde vivo, que tenga mucho cuidado con lo que voy a decir, con lo que voy a hacer. ¿Quién es tu pareja? Rafael Casas de las Peñas. Que ha sido pareja de una chica reality. ¿De Karen Dejo? Sí. Ella es María Pía López. Como lo dice, hasta ayer fue pareja de Rafael Casas de las Peñas, ex de Karen Dejo, con quien la captamos hace menos de un año. Muy cariñosos, abrazaditos, de la mano y después discutiendo en la vía pública. Una relación de corto tiempo, pero relación al fin y al cabo. Él es ex de Karen Dejo. Sí. Pero él ha estado con Karen Dejo hasta hace poco. Tengo entendido, hasta el año pasado. Que él le celebró el cumpleaños a ella porque, bueno, le había prometido nada más. Pero no es que seguían. Él estaba contigo. Sí. Él también lo golpeaba a Karen. Sí. Y Karen lo golpeaba a él. Según María Pía, están juntos desde junio del año pasado. Pero Rafael le festejó en julio el cumpleaños a Karen Dejo. Y como vemos, había mucha confianza, abrazos y bailes. Entonces, ¿habrá estado con las dos a la vez? Él tiene 55 años y ella solo 26 añitos. Como lo escucha, él es 30 años mayor que ella. Rafael, casa de las peñas, es empresario. Pero según esta chiquilla, es lo que él quiere mostrar. Él dice ser empresario. No tiene alguna empresa a su nombre. No tiene algún departamento que lo avale. ¿Él es consentidor? ¿Te le da muchos regalos? ¿Te le da muchas cosas? Al contrario, yo pasaba mi tarjeta de crédito. Nunca me ha comprado nada. ¿Y si tú pasas tu tarjeta que para cuando ibas a salir a comer? Cuando solemos a comer, cuando solemos a discotecas. ¿Y cuánto te debe? Una gran cantidad de plata. Rafael, casa de las peñas, sería uno de los dueños del hotel Vista Pacífico en Asia. Un hotelazo para disfrutar de piscinas y las bondades del bar. Hotel por el que ha pasado especímenes faranduleros como Karen Dejo, Carlos Cacho y Brunela Orna. Pero, ¿cómo sería dueño de un hotel o empresario si es que no tiene ni propiedades a su nombre? Desde enero, están conviviendo en un departamento en Miraflores. Pero a la madrugada de lunes, ella cuenta que fue agredida por Rafael Casas de las Peñas. Y fue a denunciarlo a la comisaría de Miraflores. Me ha agredido físicamente, lo cual pasé médico-legista, lo cual la arrojé positiva y por eso estoy haciendo la denuncia. ¿Y él siempre te ha agredido? En dos oportunidades más me ha agredido, pero lo dejé pasar. Me gritaba, me ha tirado un par de cachetadas, borracho. ¿Y te insulta constantemente? No constantemente, solo cuando está borracho. ¿Y él toma mucho? Sí. ¿Tiene un descontrol con el alcohol? Sí. Me ha faltado el respeto. Quiero una p*** de mierda, quiero una hija de p***. ¿Pero qué pasó realmente la madrugada de ayer? Cuando pasada las 12 de la noche, María Pía regresa al departamento donde convivía con Rafael Casas. Y lo encuentra con otra mujer que lo habría acompañado esa noche. Yo no sabía que él estaba en la casa con otra persona. Y le comenté que iba a salir con unas amigas. Hubo una historia a Instagram. Él me comenta la publicación, la historia y me dice, cambié la huella digital, cambié la contraseña del departamento. Así que no pienses regresar acá, ve tú a dónde te vas. El mismo conserje me dice que no puedo ingresar al departamento. Lo cual yo saco el celular y le demuestro que el departamento está alquilado bajo mi nombre. Subo al departamento y efectivamente me había cambiado la huella digital y me había cambiado la contraseña del departamento. No nos habíamos peleado antes, estábamos bien, solo que a él no le gusta que yo salga sola por mi cuenta. Esta escena de celos desencadenó en una pelea. Ella quería saber cómo estaba su perrita. Según María Pía, Rafael perdió los papeles. Estaba agresivo y por la mascota volvieron a discutir. Me la tira así a la perra, le digo, oye, ¿qué te pasa? Ahí empezaron el intercambio de palabras y ahí es donde él sale de la habitación y se va hacia el baño. Y yo obviamente le empiezo a reclamar y ahí es donde empiezan los forcejeos todo. Y él empieza a, me agarra de los brazos y me empuja hacia el baño. Forcejeo evidente en el examen de médico legista, que presenta huellas de lesiones traumáticas recientes. Por eso, los policías de la comisaría de Miraflores fueron en busca de Rafael Casas de las Peñas. La policía llegó al departamento que alquilaban en Miraflores. Entran al edificio y tras unos minutos salieron con el empresario, que seguía acompañado de su amiga. Subieron a un patrullero y fueron directo a la comisaría, donde ya lo vimos en Marrocado. Lo último que habló María Pía es que él quería que ella se vaya de la casa. Estando detenido y con ayuda del propietario, llegó al departamento a llevarse sus cosas. María Pía López teme ahora por su vida. Ella sabe a quién se está enfrentando. Conoce muy bien quién fue su pareja. Ella, hoy por la tarde en la comisaría, recibió la visita de un amigo de Rafael, que le pide que pare con todo. También recibe llamadas de amigas, que le dicen que le podría pasar algo. A pesar de las llamadas, mensajes y personas que le piden que pare con esto, María Pía López está decidida a que su pareja de casi un año pague por lo que ha hecho. Rafael Casas de las Peñas nos respondió por WhatsApp y nos dijo que él es inocente, que no ha agredido a María Pía López. Su futuro está en manos.